Mi hijo no estaba incluido en la pelea, mi hijo venía de una fiesta de Halloween y él venía con dos amigos y lo han agarrado en una esquina, ya llegando a la casa y han bajado con cuchillos carniceros y me lo han herido a mi hijo, mi hijo está grave, me lo han operado el corazón y yo necesito que hagan justicia, hay dos detenidos pero faltan más. ¿Quiénes son las personas que hoy están detenidas? El padre y el hijo, no les sé el nombre porque no me han dado a mí, están en la Junín detenidos ellos. ¿Una de estas personas es la que herió a tu hijo? Sí, es el papá del chico y mí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminó tu hijo herido? Él venía caminando y se para en la esquina cuando estaban todos los otros chicos, pero él ya estaba llegando a la casa. ¿Había una pelea callejera? No, 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 en el baile ha habido una pelea, pero él no estaba en el baile, él no ha participado, digamos, en la pelea esa que ha habido en el baile. Cuando lo agarran a mi hijo, mi hijo ha quedado parado como diciendo que él no ha hecho nada, digamos, pero cuando lo agarran, lo agarran con un cuchillo carnicero. Ahora mi hijo está entre la vida y la muerte porque mi hijo está mal. Nosotros lo que pedimos es justicia, que estén detenidos, o sea, los que también han andado en la pelea, porque mi sobrino no se metía con nadie, es una persona que no se mete con nadie, nosotros queremos justicia por él, o sea, él está estable, él está esternado, pero nosotros queremos que las personas que también han estado, que estén detenidos. Por favor, le pedimos. ¿Ustedes han podido saber por qué se dio esta pelea, su hijo había tenido algún problema con él? No, ha habido una pelea de dos mujeres, dos chicas, y en ese grupo que venían anteriormente de mi hijo, ahí iba una de las chicas, y esa chica ha avisado a los familiares, y esos familiares han venido, pero han venido a pelearle a los otros chicos, no a mi hijo, y en eso se encuentra mi hijo, ya estaban llegando a la casa ellos. ¿Ustedes ya han realizado la denuncia? Sí, están detenidos dos, pero a mí me han dicho que tienen que seguir investigando, porque no es tan solo dos, eran muchos, y mi hijo está entubado, y yo necesito justicia por mi hijo, porque pregunten dónde vaya, entre el FEI, muchísima gente está haciendo oración por mi hijo, porque no es una persona mala, tiene 18 años.